No, 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 oye, ahora si te fuiste, hey, Mr. Boy, el de on, sin, en la primicia de los cuatro fantasmas, es mejor que vayan reforzando las tarimas, bien reforzado, porque llegó el de las cuatrocientas, la gloria de Dios va a caer fuerte, y el de las cuatrocientas, Mr. Boy, se introduce el hombre de las cuatrocientas libras, mira como vibra la tarima, cuando expreso lo que tengo, esto es mano del cielo, me lo dio el maestro, y se introduce el hombre de las cuatrocientas libras, mira como vibra la tarima, cuando expreso lo que tengo, esto es mano del cielo, me lo dio el maestro, y se introduce el hombre de las cuatrocientas libras, ejecuto mi llamado y el universo vibra, es que no puede contenerse ante el peso de mi letra, porque es capaz de transformar a la nación completa, esto es palabra que viene del cielo, directo a mi inventiva, le doy forma con mi flow y la reparto en líricas, rimas potentes que hacen temblar tu interior, hacen que se apriete el pecho y llore, tu corazón, no afecta como lo digo, lo que digo es lo que afecta, esto es palabra de Dios, por eso tiembla la tierra entera, soy un portavoz de la verdad, blasma de la Biblia, para esto nací y por esto yo doy mi vida, mire, no busques gente que me rete, no estoy al garete, de rodillas vete, haz una oración por mi, cheque, en el veinte cero cinco el que reparte es el mister, vamos a seguir instrucciones, y se introduce el hombre de las cuatrocientas libras, mira como vibra, la tarima, cuando expreso lo que tengo, esto es mana del cielo, me lo dio el maestro, y se introduce el hombre de las cuatrocientas libras, mira como vibra, la tarima, cuando expreso lo que tengo, esto es mana del cielo, me lo dio el maestro, hay dos o tres espillaos, porque ando en la senda, la que me lleva a tu presencia, donde el pecado se ausenta, no entiendes lo que digo, tampoco como yo vivo, tan perdido, su alma se encuentra en intensivo, habla, comenta y piensa lo que quieras del cruz, lo cierto es que no andamos con todo tipo de personas, excuse, andamos con la gente temerosa de Dios, con amor al prójimo, y usted no está en ese negocio, donde leíste que el poder se busca criticando, en que parte de la Biblia, dime, perto se aplicarlo, yo no soy solo un ministro, soy un hombre no perfecto, mas le sirvo a Dios mi hermano, y eso merece respeto, misericordia quiero y no sacrificio, esto me aplico porque quiero ver a Dios en lo que explico, esta es la primicia de uno de los cuatro fantásticos, oyeron bien, los cuatro fantásticos, y se introduce el hombre de las cuatrocientas libras, mira como vibra, la tarima, cuando expreso lo que tengo, esto es mana del cielo, me lo dio el maestro, y se introduce el hombre de las cuatrocientas libras, mira como vibra, la tarima, cuando expreso lo que tengo, esto es mana del cielo, me lo dio el maestro, Mr. Boy, en la primicia, la primicia de los cuatro fantásticos, En clase Ritmete Mister Boy Venimos fuerte Espera pronto Sin completo Espera pronto Sin completo Ahí me voy a dos manos Padre, Hijo, Espíritu Santo Uldocen Déjala correr un ratito ahí Eso es Mister Boy Onsi Records